¿Cómo se integra la preparación mental dentro de la pista? ¿O también la pregunta de cuáles son los aspectos vitales que tiene que tener el entrenador de tenis? Todas estas preguntas y alguna más van a ser respondidas por Luis Martí. Él es un entrenador mental de deportistas, es también formador, locutor del programa de radio Valemente, autor del libro Dentro y Fuera, Preparación Mental para Deportistas de Raqueta, y ha colaborado en distintas instituciones de tenis como son EQUELITE, Universidad Europea, ha impartido cursos también de preparación mental para monitores de picketball en la asociación española, con lo cual podemos decir de él que está muy preparado para todo el tema de entrenamiento mental y nos va a aclarar muchas dudas que tenemos en este aspecto. Sin más, pasamos por la intro. En el mundo del tenis, la excelencia es la clave. Por eso queremos anunciaros que tenemos un nuevo patrocinador. En este caso, nuestro patrocinador son dos barcas, Tennis Fibre y La POS. Ambas son sinónimo de estilo y elegancia. Recuerda que La POS lleva vistiendo a nuestros jugadores con esa herancia desde 1933. Mientras que Tennis Fibre, ¿qué decir de él? Tiene raquetas de alto rendimiento, cordazas de última generación y simplemente deciros que en nuestra comunidad Bola de Match, pinchando en las notas del episodio, podéis conseguir un descuento exclusivo del 30%. Sin más, solamente deciros que en tenis no es un juego, es un estilo de vida. Bienvenidos a Bola de Match. Hoy tenemos con nosotros a otro invitado de lujo, en este caso de la psicología de tenis. Acaba de escribir recientemente un libro y bienvenido. Luis Marti, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Toni? Muchísimas gracias por esta bienvenida. La verdad es que encantado aquí de charlar un ratito contigo. Ok, pues vamos a pasar directamente a una de las preguntas que hacemos siempre en el podcast, que es un poco que nos cuentes tu vida y así podemos saber más de ti, aparte del libro famoso que has escrito recientemente, entre comillas. Perfecto. Pues mira, bueno, yo en mi andadura en el mundo del deporte, así de manera un poco más seria, digamos, fue en 2007. Esa que el título de monitor nacional de tenis. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a dar clase y la parte de interactuar con la gente y con los jugadores y demás en contextos de competición es la que más me llamó la atención. Entonces, bueno, yo nunca he dejado de dar clase hasta ahora. Y lo que pasa es que he ido profundizando más en esa faceta. Yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Te vas especializando también en alguna cosa que te va llamando más la atención. Y a mí era el aspecto de la mente, ¿no? La mente humana, las relaciones. Entonces, bueno, pues ya te digo, sin dejar el tenis, pero me he ido formando en temas así más de gestión emocional, coaching deportivo, psicología, tal. Y bueno, pues desde hace unos años, ya te digo, me fui adentrando mucho más a nivel profesional en este mundo. Y bueno, pues trabajo con deportistas. A mí me gusta autodenominarme profesionalmente mental coach o entrenador deportivo. Y bueno, pues también soy director de un programa de radio que se llamaba De Mente, en el que hablamos no solo con deportistas, sino con personas también del mundo del arte, de los negocios, de las artes escénicas. Y nos centramos mucho en la gestión emocional y en el establecimiento de objetivos y demás. Y luego también, pues sí, lo que has comentado, ¿no? Desde hace unos meses estoy muy contento porque publiqué mi primer libro, Dentro o Fuera, preparación mental para deportistas de raqueta. En el que también, bueno, pues, digamos, me he adentrado mucho más aportando mi experiencia, mis conocimientos y demás. Y con matices que me han ido dando personas del mundo de la raqueta. Así que esas son mis facetas principales. ¿Actualmente dónde estás trabajando? Pues mira, colaboro con una academia aquí en Madrid que se llama Global Agent Tennis Academy, que encabeza Gio Margie. Y, bueno, pues una academia de competición, básicamente, con jugadores de muchas partes del mundo. Y luego también colaboro con la Universidad Europea de Madrid, con la Escuela de Alto Rendimiento, que la dirige Pedro Huelves. Y eso en cuanto al tenis. Luego también trabajo, bueno, con otros deportes, ¿no? Esquí alpino, con un club de esquí, con algún futbolista, con gente de Pickleball, que también colaboro con la Asociación Española de Pickleball. Bueno, impartimos cursos de monitores y yo doy la parte de entrenamiento mental. Lo he visto porque he visto que hicisteis como un récord Guinness o algo así de las 24 horas. Cuéntanos un poquillo, ya por curioseo también. Así es. Pues mira, es un deporte, la verdad, que está pegando fuerte en España, ¿eh? O sea que igual que cuando irrumpió el pádel, que, bueno, incluso mucha gente que no sabía nada pues empezó a practicar y tal, pues con el Pickleball está pasando un poco parecido. En Estados Unidos hay 8 millones de practicantes, con lo cual es otro nivel. Pero aquí está creciendo. Entonces, bueno, a uno de mis compañeros que colaboran con la asociación también, pues se le ocurrió, bueno, oye, ¿por qué no hacemos el récord Guinness? Esto ya se había hecho en otros deportes, como en pádel. Y, perdón, récord Guinness no, perdón, perdón. El récord del mundo, es la denominación, ¿no? Es el partido más largo del mundo, de Pickleball, de la historia. Entonces, bueno, contaron conmigo, porque fueron componiendo ahí un equipo, ¿no? Pues nutricionista, fisioterapeuta y tal, entonces contaron conmigo para la parte de preparación mental. Y, bueno, sí, en marzo de este año, de 2023, se batió ese récord. Y la verdad es que fue muy emocionante. Yo estuve ayudándoles, pues eso, en la gestión emocional. Fuimos trabajando con visualizaciones, haciendo seguimiento. Y ya, la verdad es que para mí es un honor haber sido parte de aquel hito histórico. ¿Cuánto duró aproximadamente? 24 horas. Ah, o sea, estuvieron las 24 horas. Madre mía, dando cura. De locura, tío, increíble, increíble. O sea, fue en un colegio de Villanueva de la Cañada. Que la verdad es que, bueno, estuvieron ahí muy, en ese sentido, ayudando mucho y tal. Y, bueno, yo estuve ahí en ese momento. Estuvieron, te puedes imaginar, todo el día, toda la noche. Y, bueno, fue, ya te digo, muy emocionante cuando lo consiguieron. Qué bueno. El otro día escuché en un podcast de ITNIC hablar a, bueno, una de las plataformas líderes junto a Notric. Yo creo que está también Playtomic. Y hablaban de la evolución del pádel. Hablaban que en Europa estaba evolucionando mucho el pádel. Y, sin embargo, en Estados Unidos estaba evolucionando mucho el pickleball. Y, bueno, en España yo creo que estamos evolucionando un poco los dos. Pero tú nos puedes dar, a lo mejor, más luz. Yo creo que el pickleball simplemente es que empiece la gente también a montar pistas. Está golpeando más en Madrid, yo creo. Pero no sé si en el resto. No tengo ni idea. No sé si tú nos puedes dar algo más de luz. Pues sí, fíjate. Aquí en Madrid están construyendo pistas fijas. Porque la ventaja que tiene el pickleball hasta ahora, compañeros de la asociación, que la verdad es que son unos auténticos cracks, súper proactivos, llevan años. Bueno, y desde otras instancias también, pero sobre todo desde la asociación madrileña y la española. Han estado montando pistas con cinta de carrocero y con redes de minitenis. O sea, han estado apañando con lo que han podido. Y luego ya surgió una marca también española, Zetacebra. Y, bueno, pues ya con material mucho más específico. Y se están construyendo pistas. Mira, por ejemplo, en Gallur aquí en Madrid se han construido recientemente 14 pistas. Y, bueno, imagínate, sí, sí. Y, bueno, en la Elipa también hay varias pistas. En Moratalaz se hicieron cuatro. En Móstoles, o sea, que está creciendo mucho en Madrid, pero también en otros puntos de España. La gente se está moviendo. No al mismo ritmo, quizá. Pero también está creciendo porque, además, viene mucha gente de otras partes de España e incluso de fuera, de Portugal o de otros países. Vienen a formarse aquí y ya están empezando a hacer cositas en sus comunidades o en sus países de origen. Así que sí que yo creo que vamos a oír hablar cada vez más del Viquelbole. Seguiremos, seguiremos, seguiremos la evolución. Vamos a pasar un poco a cómo es tu día a día. Es algo que le interesa normalmente a la audiencia. Y que nos cuentes un poco de lunes a domingo cómo te gestionas. De hecho, ya te adelanto que ha habido los últimos que han conseguido balancear, por así decirlo, su vida. Y es algo que noto cada vez más, que yo intento y me cuesta. A ver cómo llevas tú ese tema del balanceo. Mira, fíjate, has estado muy acertado ahí con eso de lunes a domingo, porque así es, así es. Aquí estamos en guardia todas las semanas. A ver, yo lo llevo bien. Yo la verdad es que es algo que me apasiona. Entonces, bueno, cuando es algo que te apasiona, como a la mayoría de gente en este mundillo, pues es verdad que lo llevas mejor, pero es verdad que a veces es duro. Pues yo qué sé, pues te puedo contar ejemplos, sin decir tampoco nombres, por preservar la privacidad, pero tengo deportistas, pues a lo mejor del otro lado del charco, que están en Estados Unidos, que están en Latinoamérica, o, bueno, o en otros países, y hay diferencia horaria. Entonces me ha tocado más de una vez y, vamos, y ya te digo, encantado, aunque cueste un poco, pero encantado, pues trabajar a lo mejor un domingo por la tarde, porque no hemos conseguido cuadrar otro hueco en la dragana. Entonces, a ver, en realidad yo tiro mucho de agenda, porque, claro, un jugador que está compitiendo, yo qué sé, pues en otro país, pues que está a lo mejor en Estados Unidos, o que está en otro país de Europa, que está con viajes, que está con entrenamientos, tal, pues es difícil tener una agenda a 5 de la tarde, y ya a partir de ahí ya tengo libre. Así que, bueno, yo ya te digo, tiro mucho de agenda, pero no tengo un horario fijo, por decirlo así. Lo que sí que tratamos es de ver la manera en la que, por ejemplo, las sesiones online sean mucho más efectivas. Por ejemplo, un día en el telejugador dice, sí, yo tengo libre a partir de las 9, y digo, ya, pero has viajado por la mañana, luego has entrenado, luego has estado con el fisio. Tío, ¿tú crees que realmente vas a estar en condiciones para poder hacer una sesión de una hora con la intensidad que esto conlleva? Porque esto no es hablar, así una charla relajada. Esto es entrar, pues eso, en ciertos aspectos emocionales, trabajar también la concentración. Es un entrenamiento más. Con lo cual sí que hay que buscar, o por lo menos así lo veo yo, momentos de calidad. Que se puedan aprovechar bien. No sé si te he contestado. Que tengas foco. Sí, no hay respuesta correcta. O sea, que un poco cómo os organizáis y cómo es un poco vuestro lunes a domingo. Y ya está, para que la gente un poco se sitúe. Pues si quieres vamos a pasar a la sección más pura, pura de tenis. Y algo que sí que me interesa es que siempre se relaciona más al psicólogo con hablar directamente con el jugador, pero no se relaciona tanto esa preparación mental integrada dentro de los entrenamientos. No sé si esto es importante, si puedes darnos luz a esto. Así es. Sí, sí, buena pregunta y te lo agradezco, ¿no? Que lo pongas así encima de la mesa. O sea, porque sí que es verdad que hay... Bueno, la parte conversacional es crucial. O sea, que aquí en España ya va calando cada vez más. Ya muchos deportistas, bueno, profesionales y no profesionales ya cada vez van contando más con esta preparación. Porque también hablamos de salud. Toni, es que esto es muy importante. Es que, bueno, igual que la preparación física o la técnica o lo que sea, al final todo tiene que ir encaminado también, aparte del rendimiento, también a la salud del deportista. Entonces, sí, claro. O sea, hay una parte conversacional y creo que debe haber también una parte de trabajo en pista, ¿vale? Es decir, que si yo te digo, por ejemplo, tenemos aquí una herramienta para autorregularnos, ¿vale? Sí, en la sesión así online o cara a cara hablando, se puede trabajar, se pueden dar pautas. Pero yo creo que aparte de eso también hay que reforzarlo, pues, estando en contacto con los entrenadores y decir, mira, estamos trabajando esto. Entonces, por ejemplo, cuando estés haciendo carros con el jugador o cuando estés jugando puntos, pues mira, esta es la herramienta que yo te animo a que le recuerdes que utilice el jugador, ¿no? Y en ese momento, cuando sí que hay tensión, a lo mejor, después de haber perdido un punto con el compañero, decir, venga, ahora es el momento, ¿no? O elige tú el momento, pero utiliza una de las herramientas. O incluso, por ejemplo, también trabajando la concentración. Concentración es el foco atencional, pero, digamos, mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo un ejercicio de carro y estás, por ejemplo, aportando unos estímulos, bien de color o bien utilizando letras, números, eso es lo de menos, ¿no? Pero con ejercicios específicos en los que estés trabajando cosas a la vez que estás trabajando también la técnica, la táctica, la parte física, yo creo que es fundamental experimentar. Porque una cosa es información, vale, sí, yo te estoy diciendo que, oye, que, yo qué sé, me invento, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te aparece un pensamiento negativo, pues tienes que aprender primero a plantearte si este pensamiento es real, cuánto de real es y para qué te sirve en este momento, ¿no? Vale, está muy bien que yo te lo diga en sesión y que tú me contestes y que expreses tus pensamientos, pero bastante, yo creo que difiere bastante y va a ser también mucho más efectivo si en la pista, en ese momento que estás experimentando, y dices, ostras, ahora me está viniendo un pensamiento y lo exteriorizas. Dinos, sí puede ser ejemplos. Ejemplos, has hablado antes de herramientas porque mis oyentes, los entrenadores, al final creo que se quedan con las recetas, con la, pues eso, con este ejercicio, yo creo que me ha gustado, o esta herramienta yo creo que me ha gustado. Ponnos algunos ejemplos ahí, bájamelo a tierra, todo lo que puedas. Claro que sí. Pues mira, hay uno que es muy popular, no es que lo diga yo, ¿eh? Pero vale, pero que suele decirme la gente, algunos entrenadores me han dicho que, ostras, este es potente y tal. Y que además es, entre comillas, todo esto es complejo, ¿vale? Es como si te digo, ¿no? Está claro, está claro que... No, a ver, a resistencia y tú corre fuerte y corre duro y a ver, a ver, no vale para todo el mundo. Pero sí, bueno, que nos digas algunas ideas y ya el entrenador a ver si es capaz de adaptarlas de alguna manera. Sí, eso es. Entonces yo soy partidario, ya te digo que sea sencillo de entender, pero luego ya lo complejo que cada uno pues lo quiera hacer, ¿no? En la pista. Por ejemplo, mientras estamos tirando bolas, un carro de bolas, le vamos proponiendo, le vamos haciendo como si fuéramos el diálogo interno del jugador, ¿no? Y le vamos diciendo, yo qué sé, pues por ejemplo, esa derecha es muy mala y que al jugador le damos tres opciones, ¿no? Es decir, en el momento en el que está golpeando el jugador, ¿vale? Ese carro de derechas tiene que ir diciendo a cada pensamiento que nosotros vamos proponiendo, por ejemplo, esa derecha que has pegado es muy mala, nos tiene que decir, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿O neutro? Vale. En este caso es bastante obvio, ¿no? Esta derecha es muy mala, pues es un juicio subjetivo, seguramente proviene de nuestro ego, con lo cual... No me sirve. Claro, el jugador a tiempo real tiene que desarrollar primero la conciencia, la conciencia de decir, me acaba de entrar este pensamiento, y luego después la agilidad mental como para decir, venga, lo gestiono, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, uno que me sirve, por ejemplo, si le decimos, por ejemplo, el jugador está justo enfrente, en tu paralelo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, es que ahora mismo es difícil, ¿no? Pero no te preocupes, no te preocupes, sé que te lo estoy tirando ahí a muerte. Dilo a sacardicios. Oye, pues mira, es un entrenamiento para mí, es lo mismo, ahora yo me estoy entrenando. Ahí está, ahí está. No, perfecto, pues eso, imagínate, ¿no? Es decir, el jugador está, tu rival está justo enfrente de ti. Entonces, a lo mejor el jugador diría, me sirve, ¿no? Porque así ya sé que yo, por ejemplo, tengo una referencia para tirar el cruzado. Y luego, pues un ejemplo de neutro, que fíjate, que la mente de Tony nos manda 70.000 pensamientos, tenemos 70.000 pensamientos diarios, y muchos son inconscientes, entonces hay muchos que son neutros, ¿no? Por ejemplo, dices, ¿por qué he pensado yo ahora mismo esto? Un pensamiento neutro, por ejemplo, podría ser, yo qué sé, hay una nube, por ejemplo, ¿no? Hay una nube ahí justo enfrente, o justo encima, ¿no? Entonces ahí diría el jugador neutro. Vale, entonces el jugador está centrado, focalizado en el ejercicio, pero al mismo tiempo también está gestionando sus pensamientos. Vale, pues este podría ser un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el jugador, yo lo he tenido esta mañana mismo, o sea, estamos peloteando, y él falla, y no, no, ¿por qué? Y otra vez, estamos peloteando, él vuelve a tirarla a la red, o vuelve a fallar, ¡ah, qué mal! Está todo el rato como, solo viendo el error, solo viendo el fallo, solo viendo, yo, con mi pequeño saber, le digo, no, olvídate de ese fallo, o sea, has fallado en la red, tranquilo, pasa al siguiente, vamos a ver qué has hecho mal, pues es que le has pegado muy abajo, o es que, le digo alguna cosa, y volvemos a empezar, pero, no sé si esto lo estoy gestionando bien, o, o cómo se haría. Bueno, aquí, mira, si me lo permites, te voy a, te digo lo mismo que me has dicho tú antes, aquí no hay respuestas correctas, ni incorrectas, lo que sí que creo, es que puede haber cosas, que a cada jugador le puedan servir más, le puedan ayudar más, y a otros jugadores menos, o sea, no, no es algo cerrado, vale, por ejemplo, igual que sabemos que a jugadores que les encanta, y les viene muy bien, les motiva a que les metamos caña, incluso algunos quieren que les insultemos, ¿no? Tío, que eres un vago, tal, no sé qué, hay otros que le dices eso una vez, y ya le hundes, pero, yo, por ejemplo, en este caso concreto, te preguntaría lo primero, qué perfil de personalidad tiene, así, bueno, tampoco muy exhaustivo, pero, es un jugador que le gusta así más la caña, es un jugador más introvertido, más extrovertido, muy perfeccionista, ¿cómo es? ¿le puedes dar alguna pincelada de este jugador? Es un jugador perfeccionista, es introvertido, está muy focalizado, no es capaz de entrenar tres horas, pero sí que el tío entre una hora y media, una hora, y si entrena con mucho foco, lo que pasa es que, bueno, sí que, más o menos, es perfeccionista, y, y tiene eso, estamos trabajando en juegos series de 10, con mucha intensidad, y, si falla la 8, no, no, para, para, tranquilo, no sé cómo gestionar, ¿vale? Hay otras cosas que no sé cómo gestionar, pero esta sería una que yo creo que nos pasa a todos, que tenemos el fiebre este, de que todos los fallos los verbaliza como en exceso, y, y no sé, no sé cómo, cómo solucionarlo, entre comillas. Sí, a ver, esa impulsividad, bueno, para empezar, el perfeccionismo es muy común, en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Tendemos cada vez más a la perfección, queremos filtros, como en Instagram, que en Instagram te sale una foto así un poco así, pero la puedes retocar, y al final queda perfecta, y todo el mundo la ve, y parece que tal, a lo mejor no es así la realidad, seguramente, ¿no? Aquí no tenemos esa capacidad, entonces, lo que podemos hacer es, lo primero, bueno, te voy a poner encima de la mesa varias, bueno, a ti y a los oyentes, ¿no? que estén escuchando el podcast, para ir adaptándolo a cada situación, ¿vale? A ver, para empezar, antes de hacer cada ejercicio, yo propondría a los entrenadores, que establezcan un objetivo muy claro, ¿vale? Porque, claro, muchas veces el jugador, a mí me pasa, ¿no? con deportistas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en este ejercicio? No, no, quiero hacerlo bien, o quiero hacerlo perfecto, ya, ¿y qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacerlo perfecto? Vale, le vas a golpear ocho bolas, ¿tu objetivo cuál es? Principalmente, control, quieres meter las ocho bolas, quieres darle potencia, dirección, ¿qué es lo que quieres? Y ya, teniendo, habiendo sentado bien las bases, de lo que queremos conseguir, ¿vale? Ya hay que ir, digamos, a la parte del realismo, ¿no? Hay que ser realista, ¿no? Es decir, pues imagínate, llevo todo el entrenamiento, fallando, pues un 70% de bolas, ¿no? Es decir, ¿ahora qué pretendes? Es meter el 100% así, de una, ¿no? Y que todo salga perfecto, vienes cansado, de todo el día entrenando, tal, vamos a ser realistas, ¿vale? Bien, ya lo vamos aterrizando cada vez más, ¿vale? Entonces, otra pauta interesante también, sería, mira, fíjate, una cosa muy sencilla, que a mí me suele funcionar, ¿vale? Y en esto, en esto me voy a basar también, en uno de, aunque no le conozco, pero en uno de mis, a quien considero mis maestros, ¿no? Que es, Im Goldway, del juego interior del tenis, ¿no? Por interior. Exacto, o sea, es súper potente, ¿no? Es decir, vamos a ver, céntrate en un, como él lo llama, una variable crítica, pero bueno, yo lo llamo en un factor, un factor concreto, ¿no? Es decir, vamos a ver, vamos a focalizarnos en una cosa, y sabes que ayuda mucho, Tony, algo tan simple, como poner letras o figuras dibujadas en la pelota. Vale, brutal, o sea, tú le dices, vamos a ver, en cada pelota, a ver, ya has puesto el objetivo, él ya lo tiene claro lo que va a hacer, entonces, le dibujas, por ejemplo, pues un triángulo, así, ¿no? Y dices, venga, y en otra pelota le dibujas un círculo, en otra una estrella, en otra una B, yo qué sé, cosas, ¿no? Entonces, antes de golpear cada pelota, tiene que decir lo que está habiendo en la pelota. Algunos jugadores, de verdad, es increíble, pero eso ya les cambia la perspectiva, porque están enfocados en eso, y en el momento, en la sensación, y no están enfocados en el resultado, ¿no? Venga, tengo que meter la bola, tengo que meter la bola, tengo que meter la bola. Eso, eso para empezar. Luego, otra cosa, tú pon el foco, solo en una cosa, tenemos tres niveles de foco, ¿vale? El nivel 3, sería como la parte, el círculo pequeñito, el centro de la diana, por decirlo así, luego, lo rodea el nivel 2, y ya, por ejemplo, ahí podría estar el rival, ¿no? Tenemos que saber, con la visión periférica, tenemos que ver dónde está el rival, ¿no? En efectivamente, está enfocando la bola, pero por el rabillo del ojo, para entendernos, estamos mirando. Estamos viendo el rival. Eso es. Y luego, después, en el foco 1, que sería el círculo grande, que es lo que en ese momento nos interesa menos, pues, por ejemplo, lo que está pasando fuera de la pista. Pues, yo qué sé, está mi padre o mi madre mirándome, está mi entrenador. No digo que no sea importante comunicarse con el entrenador, ojo, pero en el momento del punto, ahora mismo, lo más relevante es la bola y la posición del rival, por ejemplo. Entonces, podemos trabajar también sobre eso, ¿no? Es decir, ahora mismo, qué está en tu foco 3, qué está en tu foco 2 y qué está en tu foco 1 antes del ejercicio. Y ahí ya el jugador ya empieza también a ir como, digamos, como el embudo, ¿no? Como decir, a ver, ahora mismo, ¿en qué me voy a enfocar? Pues, en esto, ¿no? Y luego, después, ya por último, si ya el jugador ha fallado y se ha frustrado y ha tenido esa reacción impulsiva de gritar, de insultarse, de decir que mierda, lo que sea, pues le vamos a, primero, que haga un stop porque en ese momento sus emociones le están secuestrando, ¿vale? En ese momento y que lo diga, incluso, stop. Y hace una rutina, tío, obligatorio, rutina, si no, nos seguimos con el carro. Entonces, pues yo qué sé, puede ser ir caminando hasta la valla, ir contando los pasos que vas dando, toco la valla, respiro dos veces, lentamente y vuelvo. Y ya cuando has hecho ese reset, volvemos a replantear objetivos. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues mira, ¿qué es lo que te ha hecho fallar? Sé objetivo, no me digas porque soy un paquete, porque soy tal, porque soy cual, no, no, no. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la bola se ha quedado en la red. Vale, ¿por qué se ha quedado en la red? Pues porque soy muy lento, porque la he pegado mal, pues no, 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 no. Te estoy preguntando por qué. Pues porque no me ha agachado lo suficiente. Vale, ya estamos dando una información objetiva y útil. Y luego ya por último, Tony, no sé si me estoy extendiendo mucho. No, no, yo estoy tomando apuntes. Que diga stop, que vaya a la toalla, que mire las cuerdas, que cuente los pasos, que respire, los tres focos. Yo estoy, tírale, tírale. Perfecto, me alegro, me alegro. Pues nada, lo último ya que te iba a decir es, si ya ha sucedido todo esto, después de hacer el análisis de lo que ha pasado, ¿vale? Que el jugador lo exprese, porque a veces le cuesta, ¿no? Porque está acostumbrado a... Le cuesta, le cuesta. Le fallo y vaya mierda, no sé qué. Y ya me olvido de todo. Ah, pero ¿y de qué te ha servido? Todos los fallos que has cometido. Entonces, al finalizar el entrenamiento, que te... O sea, yo a veces lo digo, ¿no? Obligatorio. Me tienes que decir tres cosas que te han gustado de ti, tío. Ha sido un entrenamiento horrible, lo he hecho todo mal, vaya mierda de partido. No, 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 no te vas. No te vas a tu casa hasta que me digas tres cosas positivas y una a mejorar. No una que hayas hecho mal, ni una que tal, no, 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 una que tú te hayas dado cuenta, esto lo tengo que mejorar y lo quiero trabajar. Yo les digo, yo les digo una, como un objetivo que hoy sí que has conseguido, de un poco de... o que has mejorado o que has subido un poquito, ¿vale? Si estamos trabajando X cosas, pues al menos una cosa, al menos una cosa. Y de hecho, en los partidos soy también prioritario de... de los partidos, le damos muchas veces muchas vueltas y dime una cosa que hoy has aprendido. Con que cada partido saques una cosa, tú tranquilo, que vas a tener muchos partidos de competición, pero cada partido una cosa, ya con eso me conformo. Lo del stop, no lo verbalizaba yo, pero sí que les decía al menos cuerdas o toallas, un poco para... o para bajar un poco. Lo del foco, sí, de hecho, el tema del foco, yo lo intento trabajar... Bueno, nosotros decíamos, en vez de dibujarle algo, el que se fijen en la marca de la pelota. Es una P en 8, es una B a bola gol, es lo que sea, pero te voy tirando diferentes bolas. Mi carro a veces suele tener diferentes bolas y que al menos me digas la marca. Y es verdad que ese foco en la bola ya mejora mucho. ¿Qué te parece el foco atencional obligado por el propio material? Me explico. El tirarle diferentes bolas, por ejemplo, vamos a pelotear con una pelota roja, luego vamos a pelotear con una pelota normal viva, luego vamos a pelotear con una foan, de tal manera que necesita sí o sí conectarse, necesita sí o sí foco atencional, porque la pelota ya te va dando juego, o sea, te va creando esa variabilidad tan jofri, ¿sabes? Entonces, sí lo ves, ¿no? Sí, sí, yo de hecho lo utilizo de vez en cuando, eso también, me parece estupendo, porque además estás conectando el sistema sensorial. O sea, una cosa es que yo te lo diga, y otra cosa, y además, te ayuda más a salir de tu zona de confort, ¿no? Lo que has dicho, utilizar diferentes materiales, diferentes estímulos de color, de forma, de tamaño, es perfecto. Tony, cualquier cosa que le haga focalizarse más, y salir de su zona de confort, al jugador le ayuda a entrenar su mente. Es que es un gimnasio de, en este caso, mental. Ok. Vamos a pasar a un tema barragoso, que son los padres, y la pregunta, Luis, tú que acabas de hacer un libro, de entrenamiento mental, ¿cómo incorporamos a los padres? ¿Coméntanos algunas pautas de actuación, o no nos metemos dentro del equipo? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, pregunta muy interesante la que me formulas, porque tampoco hay una respuesta única, yo he escuchado a muchos expertos, que han hablado sobre el tema, yo humildemente, bueno, mi visión, según también mi experiencia, y lo que he trabajado, y trabajo con padres y tal, igual que en jugadores, no hay dos iguales, padres tampoco, ¿vale? Cada uno, pues, tiene unos criterios. A ver, yo sí que soy partidario de incluirles en el equipo, y, bueno, y mis razones son las siguientes. Vamos a ver, no podemos pretender apartar a los padres, porque es que además, por mucho que queramos, es imposible. ¿Cómo le voy a decir yo a un padre, que tú no te metas en el tenis de tu hijo o de tu hija, ¿no? Para empezar, seguramente muchos padres te dirán, pues, pues no, pues entonces el que se va a ir eres tú, porque es mi hijo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo siempre les digo a los padres cuando empiezo a trabajar, digo, mira, yo no me voy a meter en la labor educativa tuya como padre o como madre, eso es tuyo, yo ahí no entro. En el ámbito del tenis, sí que yo te voy a proponer ciertas cosas que considero, ¿vale? Que debes cumplir, ¿vale? Una de ellas, y funciona bastante bien, es también simple, pero creo que es bastante potente, es cuando hacemos, hago sesiones grupales con los padres, no tiene por qué ser una sesión profesional de entrenamiento mental, puede ser un entrenador o un preparador físico, lo que sea, escribir en un papel, pero estando los hijos presentes, ¿eh? Un acuerdo, ¿vale? Y esto quiere decir, vamos apuntando cosas, pero vamos negociando, ¿vale? A ver, cosas que vamos a cumplir entre todos, ¿vale? Pues por ejemplo, padres, que algunos, yo recuerdo un padre que siempre le llevaba al raquetero, estaba pendiente él de colocarle el agua en el raquetero al hijo, tal, no sé qué, y no le estaba haciendo ningún favor, entonces lo hablamos entre todos, y al final lo que acordamos fue, pues que cada uno iba a tener sus responsabilidades, los padres tienen la responsabilidad de la logística, de llevar a los jugadores a los torneos, tal, evidentemente económica, pues porque muchos jugadores son jóvenes y no juegan costas, En cuanto al tema de la competición, ¿vale? El apoyo y el feedback, eso es fundamental, porque muchos padres, ¿vale? Lo que hacen es, pues emitir juicios, incluso padres que nunca han cogido una raqueta, entonces, fíjate, una dinámica que a mí me ha parecido muy interesante alguna vez de las que he hecho, por probar, es poner, invertir los roles, ¿no? No en plan cañero, decir, ahora te vas a enterar, ahora vas a ver, no, pero sí que experimenten, ¿no? Es decir, tanto los que saben como los que no, les pongo a hacer dinámicas, ejercicios de entrenamiento mental, como lo que hemos comentado, o sea, sencillos, ¿no? Con bolas diferentes, que tienen que ir, por ejemplo, sumando, cada vez que golpea una bola de peloteo, cada uno tiene que ir sumando de tres en tres, venga, seis, nueve, golpeo, tal, y meter a los padres en ese rol, y los hijos como observadores, no metiendo a la escaña, pero sí poniéndose en el lado también los jugadores de los padres, para que vean que también son humanos, que si alguna vez, en algún caso te dicen, ay, qué mal, o hacen un gesto cuando fallas en lo que sea, para que veas que tú también eres humano y te puede pasar, entonces, es como, a mí eso me ha funcionado mucho, Toni, y luego también, aparte de charlas, ¿vale? Información, que hoy en día tenemos acceso a mucha información, entonces, yo creo que eso está muy bien, pero creo que no debemos limitarnos a eso, sino también hacer debates, de vez en cuando hacer jornadas más interactivas, que los padres también puedan aportar, y que los hijos tengan la oportunidad también de interactuar con sus padres, haciendo dinámicas, haciendo roleplaying, ¿no? Eso también es bastante guay. Totalmente. Entonces, respuesta, sí, yo creo que sí debemos incluirles. Sí, hay que incluirles, pero hay que darles algunas pautas de actuación, de vez en cuando, cada X meses, lo que propones es que la escuela de tenis haga, pues eso, algún roleplay, o, yo cuando estuve con, cuando conocí a Eva Borràs, ella lo que hacía era que, directamente los padres se ponían a jugar un partido, y los chicos se ponían en la valla a hacer de padres, ¿vale? Y los mismos chicos verbalizaban y hacían, a veces exageraban, pero para que el padre viera, así no se puede vivir, con algunos padres, entre comillas, entonces había como ese juego de roleplay, pero directamente en pista, o sea, ellos se ponían a jugar, y los chicos desde fuera iban diciéndole cosas, y justo cuando salían, pues, igual, le decían, todas las cosas que, que más o menos, algunos padres, podemos llegar a decir, o no, es un tema complicado, porque, el hijo, cuando compite, vamos a hablar de competición, cuesta mucho gestionar todo lo que pasa, porque quiere jugar bien, está pendiente de lo de fuera, está pendiente de que el otro tiene mejor ranking, o peor, o ya estoy en semis, a ver si pasa la final, o un montón de cosas, es muy difícil gestionarlo, y el padre de fuera, pues, tiene también su tensión, de, de, de que quiere que gane, de que quiere lo mejor, de que, y, y es difícil esa gestión, de hecho, yo llevo muchos años, viendo tenis, muchos años, y con mi hijo me cuesta horrores, verle de jugar, o sea, me cuesta horrores, he tenido que aprender, a autogestionarme, a, a relajarme, a pasear, o sea, me cuesta mucho, pero ¿por qué? Pues por lo que te digo, porque hay esa presión, que alguien te tiene que explicar, pues, todas estas cosas, acepto lo de dinámica, lo de reflexionar, lo de roleplay, lo de, me gusta, me encanta, o sea, lo compro ya, el hacer de vez en cuando, coger un psicólogo, a un mental coach, y, y traerlo, y, y hacer esas dinámicas, para que los padres, aprendan todo esto. Efectivamente, y es que además, Tony, hay otra cosa, es que además es divertido, cuando, cuando se hace además desde, bueno, pues, desde una actitud sana, y proactiva, con ganas de aprender, eh, salen cosas chulas, y, bueno, yo quizá añadir en este apartado también, que, bueno, en este acuerdo de colaboración también, el tema de la competición, ¿vale? yo creo que ni el padre tiene derecho a decir, pues, yo me pongo aquí al lado de la valla, y yo le voy a hablar a mi hijo, porque sí, ni eso creo que sea lo adecuado, ni tampoco el otro extremo, ¿no? El otro lado, que es jugadores que dicen, no, tú hoy, tú no quiero que me veas, tú te vas fuera, tú me dejas ahí, y te vas, tampoco es eso, vamos entre los dos, entre las dos partes, y ahí podemos mediar mucho los que estamos en medio, ¿no? Los técnicos, los mental coach, los preparadores físicos, y hacer un poco de intermediarios en ese sentido, porque, joder, a ver, o tu padre te quiere ver, lo que tenemos que buscar es la forma, ¿no? Antes del partido, decir, mira, quiero que me animes, por favor, solo en estos momentos, ¿vale? Pues, oye, pues vamos a respetarlo, ¿no? Oye, pues, quiero que a nivel corporal, tu lenguaje, digamos, no sea, exacto, no sea tan exagerado, pero entiendo, exagerado, ¿vale? A mí hace poco me pasó con un padre, ¿no? Y el jugador decía, joder, es que yo, dice, es que yo te veo desde la pista, papá, es que haces algo, cuando fallo, haces así como, es que a veces es inevitable, es que es, pues, yo quiero que ganes el punto, entonces es normal, ¿no? Ok, sí, que son situaciones que pasan, de hecho, ya te digo que la audiencia, seguro que en algún momento de todo esto que hemos hablado, le ha ocurrido, luego hay padres excepcionales, no estoy metiendo a todos en el mismo bote, pero bueno, sí que entiendo que queramos ver distintas visiones y cómo desde una escuela de tenis podemos trabajarlo, darnos algunos truquillos, todo esto nos viene bien, el hacer dinámicas, todo esto me gusta. Vamos a pasar a otra pregunta que creo que puede estar bien, que son, ¿cuáles crees tú, Luis, que son los aspectos vitales en un entrenador deportivo, en un técnico de tenis? Vale, en un técnico de tenis, pues a ver, creo que también en esto hemos avanzado mucho, yo creo que antes la figura del entrenador estaba más, bueno, era más, y de hecho, personas de generaciones anteriores, yo les he escuchado decirlo, entrenadores de, pues a lo mejor de hace 30, 40 años, que decían, no, no, es que antes el entrenador era una autoridad, y lo que decía el entrenador, se hacía, y nadie hablaba, tal, yo tampoco creo que sea eso lo idóneo, yo creo que el entrenador, a ver, respondiendo a tu pregunta, yo creo que debe ser una persona, para empezar, empática, no cortar a todos los, por el mismo patrón, a todos los jugadores, no etiquetarles de una manera, decir, este es el tal, este es el cual, tú es que eres un vago, tú es que eres un tal, no, no, no juzgar a la persona, sino en todo caso, valorar la conducta, ¿vale? Porque una persona muy educada, puede que tenga un día malo, o que tenga un momento en el que, tenga una reacción impulsiva, y ya no por eso, le vamos a etiquetar como el maleducado, y ya te digo, tiene que ser empática, tiene que saber adaptarse, a cada, a cada jugador de tenis, en este caso, ¿no? Tiene que ser comprensiva, con lo que te digo, que un día el jugador, una jugadora llegue cansado, y que encima nosotros, le estamos metiendo más caña, y le estamos ahí ridiculizando, delante del resto, pues hombre, no es así, o sea, hay que tener en cuenta, que somos humanos, no ser permisivos, pero sí tener un poco, en ese sentido de empatía, y yo no creo que sea extralimitarse, Tony, no sé cuál es tu opinión, al respecto, pero, yo creo que también, incluso el abrir ese espacio, más personal, conectar con los alumnos, a otro nivel, decir, pues oye, te veo que, estás un poco tristón, y pues oye, por qué no preguntar, poner la mano en el hombro, en un momento dado, y decir, oye, ¿qué te pasa? te puedo ayudar en algo, tal, y bueno, también respetar el espacio del jugador, si te dice, no, mira, no, no quiero hablar, no es el momento, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que es un poco todo eso, y también valorar, valorar cosas, estamos muy acostumbrados, a decir el error, así que es lo primero que nos sale, es que esto va mal, es que hoy has entrenado, pero ¿cuánto nos cuesta, ¿no? Decir, oye, pues mira, me ha gustado hoy tu actitud, ahí la técnica del sándwich va fenomenal, ¿no? Es decir, me ha gustado esto de ti, yo siempre, normalmente destaco cosas de la actitud, pero también del rendimiento, ¿por qué no? Luego, algo a mejorar, pues mira, es total, y luego pues las palabras de aliento, de ánimo al finalizar la clase, no nos cuesta nada, y yo creo que a nosotros nos facilita, el conectar, el establecer ese raport ahí con los alumnos, realmente interesarnos por ellos, y por sus emociones, que esto, ojo, no quiero decir que haya que descuidar, o poner en un segundo plano, el plano técnico, táctico, tal, sino que puede ser compatible, perfectamente. Lo dejaba, lo veía claro, a ver, te contesto, en primer lugar, es que queramos o no, aparte de enseñar, estamos educando, y esto es vital, esto es muy necesario saberlo, entonces, queramos o no, estamos educando, con lo cual, está claro que tienes que enseñar, está claro que ellos se tienen que divertir, y a partir de ahí, dar una clase, tiene su complejidad, hay que, justo hace, hace unos meses, hace un artículo, de cuáles son los 10 errores, cuando das una clase de tenis para principiantes, y cuáles son sus soluciones, y la primera idea es, oye, planifica las sesiones, intenta llevar los ejercicios, porque si lo llevas un poquito de casa, ya puedes dedicarte en la sesión, pues también a lo que dices tú, a generar un clima positivo, a adaptar determinados ejercicios, pero claro, si ya los estás tirando automáticos allí, pues ya estás pensando en generar, o sea, los tienes que traer un poco, para poder dedicar foco, a otras cosas que pasan durante la sesión, que en muchas ocasiones, es adaptar los ejercicios, a los jugadores, pues eso, saber qué está pasando a cada jugador, conocerlos, tiene su complejidad, podéis remitir el artículo, y lo hacéis, igual que el tema del feedback, que yo soy muy friki con el feedback, nos obsesionamos demasiado, en dar un feedback de rendimiento, cuando también hay técnico, y muy centrado a veces en el error, o muy juez, muy de bien, bien, mal, bien, y hay que centrarse también, en dar otro tipo de feedback, el otro día con Martín Roca, en la entrevista, él hablaba mucho del feedback emocional, o yo le intuí, que hablaba de ese feedback, o sea, tenemos que tener también ese trato, y ese feedback emocional, y sí o sí, aunque no queramos, transmitimos valores, entonces el técnico deportivo, tiene que transmitir valores, pero creo que se ha mejorado mucho, yo con Lolo, estamos haciendo un montón de fotos, formaciones, e insistimos mucho, y vemos ya que hay mucha conciencia, de mejorar esta parte, también educativa, en las clases de tenis. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, yo creo que, que tenemos que trascender un poco también, ese perfil de técnico, valga la redundancia, técnico basado solo en la técnica, si no, si no, estamos trabajando con personas, no con tornillos, ni con piezas, que no lo digo en plan despectivo, sino que no es lo mismo, trabajar con una pieza, que tú lo puedes gritar, y tirarla, y lo que sea, pero estamos trabajando con personas, y son las personas que tienen sentimientos, y que eso puede causar un impacto en ellos, así que vamos a tratarlo y a cuidarlo. Y hay que gestionarlo, hay que cuidarlo, vamos a pasar a otra sección, muy típica nuestra, en el podcast, que es libros que te hayan inspirado, y que nos recomiendas, bien de la parte mental, o bien de lo que tú quieras, Luis, cuéntanos, cuáles nos aconsejas. Perfecto, bueno, pues a ver, bueno, aparte del mío, lo tenía el primero, lo puesto es el primero, dentro o fuera, preparación mental Luis Martí, porque además está recién sacado del horno, entre comillas, ¿no? Así es. Claro, no sé quién yo para recomendar mi propio libro, ¿no? Pero, a ver, pues mira, hablando de tenis, y de aspectos mentales, para mí la Biblia es el juego interior del tenis, también me he leído el juego interior del golf, el del trabajo, el juego interior del estrés, para aprender a autorregularse, que mira, antes lo comentabas, ¿no? Como padres y como entrenadores, también es importante, no me quiero dejar esto en el tintero, no es solo importante que se aprenda a autorregularse el deportista, o el jugador en este caso, sino también los padres, los entrenadores, ¿no? Porque desde ahí es desde donde podemos transmitir calma y motivación. Y, a ver, hay un libro también muy chulo, que se llama Zen Tennis, que también va de esto, ¿no? Y lo escribieron Bill Scanlon, que fue un jugador de tenis, que el único en la historia, bueno, no he revisado en los últimos tiempos, pero cuando escribió este libro, era el único en la historia que había conseguido un golden set, es decir, ganó un set sin haber cedido ni un solo punto. Qué bueno. Sí, sí. No lo sabía esto, tío. Pues este apúntatelo porque es muy interesante, lo único que yo, bueno, lo he leído en inglés porque en español no lo he encontrado, pero... Yo tampoco, lo he estado buscando en español para meterlo a la audiencia en... Siempre que proponéis algún libro, intento buscar la editorial que más gusta, a ver si está en inglés y en español, y este solo lo... Es verdad que solo lo he encontrado en inglés. Sí, a ver, son americanos, entonces este fue un... Es un exjugador de tenis que se enfrentó a los mejores en su época, en los 70 y 80 se enfrentó a McEnroe, a Conor, creo que a Borja, a Conor, a Conor, sí. O sea que... Que este es muy chulo. Y además lo escribe no solo él, sino que a mí lo que me gustó mucho, me impactó, fue quien lo escribió también en colaboración con un médico, un psicólogo también, y entonces uno aporta la visión más científica y el otro aporta más la visión como jugador, más experiencial. Entonces este... Muy top este libro. Y luego aparte del tenis, pues a mí... Pues mira, a mí me impactó mucho, por ejemplo, El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. O sea, es una maravilla del libro, es brutal. Y, a ver, también saliéndome del tema del tenis y por la parte científica, que a mí es que me encanta la neurociencia, ¿no? El estudio de la mente y tal. Cerebroflexia, de David Bueno. No lo conocía. Y cuando me lo has mandado, digo, lo voy a buscar. No he tenido tiempo, porque hemos gestionado el episodio rápido, cosa que te agradezco, pero no lo conocía. ¿Y qué tal? ¿De qué habla? Es decir, así más... Sí. O sea, habla un poco del funcionamiento de ciertas áreas del cerebro que tenemos que aprender también a conocer para gestionar mejor las emociones, para entender ciertos mecanismos que tenemos, ciertas reacciones. Y, bueno, ya te digo, es científico, pero es para todos los públicos. Es más bien divulgativo, ¿no? Entonces, ya te digo, si a todos aquellos que les guste la mente y que sean educadores de cualquier ámbito, ¿vale? Que también, por cierto, ahora acaba de venir a la mente, otro libro que yo he leído de David Bueno, que es Neurociencia para Educadores. También es muy interesante, ¿vale? Entonces, bueno, como resumen eso, ¿no? El cómo aprender a gestionar mejor ciertas emociones, ciertos patrones de conducta y de pensamiento, siempre desde la parte de la educación, que yo creo que es muy interesante. Totalmente. Ya que hemos salido del tema de los libros, hay una pregunta obligatoria que siempre hacemos. Aquí hay contestaciones de todo tipo, que es la pregunta de, ¿a quién admiras? Pues mira, a ver, en el mundo del tenis, yo creo que tengo al referente común de todos, que es Rafa Nadal. Yo, de hecho, bueno, pues cuando irrumpió su figura, yo al principio, no pude evitar tener algún que otro prejuicio, ¿no? Lo reconozco, aquí públicamente. Yo recuerdo que fue como, ah, pero este es el hijo, o sea, perdón, es el sobrino de Miguel Ángel Nadal, tal, bueno, pues estar, pues estar ahí, bueno, pues, claro, es una familia del mundo del deporte, es normal que haya salido también, tal, otro deportista. pero luego me impresionó sobre todo, pues eso, esa templanza, esa, ese saber estar, esa forma de expresarse, esa conciencia sobre sí mismo también. Pero bueno, aparte de esto, pues mira, David Ferrer, por ejemplo, yo que soy muy cinematográfico, recuerdo una vez, cuando él ya estaba, bueno, estaba consagrado, pero todavía no estaba en el super top, entre los cuatro primeros, ¿no? Recuerdo aquí en Madrid en el Mutua, que le vi un día entrenando, estaba yo en el Mutua un día, pues allí viendo y tal, y recuerdo que le vi entrenando en una pista, estaba haciendo fijos el tío, ¿no? Fijos de derecha, ¿no? Con un sparring, y creo que eran, pues como la, yo que sé, serían las, las siete y pico de la tarde, ¿no? Entonces yo ya, pues estaba dando una vuelta, lo estuve viendo un rato, luego volví y tal, no sé qué, y al cabo de, como de una hora y tres cuartos o algo así, recuerdo que volví, ya se estaba haciendo ya, de noche y tal, y el tío seguía, y pum, pum, ahí haciendo fijos, el resto de compañeros en las otras pistas, ya se habían marchado, él seguía, pero como si no, como si hubiera seguido desde el momento en el que yo me fui, ¿no? Me pareció un ejemplo tan, tan bestial, ¿no? Es decir, de fuerza de voluntad, de perseverancia, luego aparte ya todas las cosas que luego ha ido comentando después, Es decir, yo me he sentido secundario, pero el tío ha creído tanto en sí mismo, y, y su falta de, de facilidad, digamos, con respecto a otros jugadores, en lo puramente tenístico, lo ha compensado tanto con su fuerza de voluntad, que yo le admiro muchísimo por ello, Toni, es que es, es inevitable para mí no hacerlo, ¿no? ejemplos quizá más cercanos, ya no, no a un nivel de tenis, de tenis profesional o lo que sea, pues, pues bueno, no es peloteo, pero es un amigo que tenemos en común, que es Loro Pastrana, ¿no? O sea, es una persona también tan versátil, tan, tan abierta, tan optimista, y que aporta tanto, no solo al mundo del tenis, sino a cualquier persona que tiene la oportunidad de tratar con él, que, que bueno, que la verdad es que yo también le admiro mucho, se mueve mucho también, se nota que pone pasión en absolutamente todo lo que hace, en el tenis, en la música, en todo, para mí es un referente total, y bueno, fuera del deporte, pues mira, brevemente, ¿vale? Jordi Sierra, uy, Jordi no, perdón, Javier Sierra, un escritor, que él cuenta su historia, que bueno, cuando era joven, él siempre soñó con ser escritor, de novelas y demás, y bueno, de pequeño sufrió, porque por su tartamudez, sufrió acoso, escolar, tal, bueno, su padre tampoco respetó su deseo de ser escritor, él aún así creyó en sí mismo, y al final, con los años, lo fue consiguiendo, y es un escritor, bastante, bastante reputación hoy en día, ¿eh? Exactamente. Y bueno, por último, pues Víctor Franken, este, este psiquiatra, que, que bueno, pues que, que fue a un, que le metieron en un campo de concentración, que perdió gran parte de su obra, sobre, sobre psiquiatría, que, que bueno, que al final, se agarró a un motivo, para seguir viviendo, que fue su familia, cuando pudiera salir, poder publicar su obra, y, y me parece también admirable, a mí me inspira muchísimo, la verdad. Vamos, por partes, que tengo, cosas, cosas que ir, que ir comentando, la primera, la primera, Rafa Nadal, yo vivía, Rafa Nadal, Alevín, infantil, tal, y puedo decir, que en el infantil, en el Inter, en el Campeonato de España, no podía tirar de dos manos, y el tío tiraba solo de cortado, ya te digo, que algún jugador, de los que, había por allí, y tú le dices, que no tiras el dos manos, que tienes que tirar de revés cortado, porque, porque, tienes mal la mano izquierda, siendo infantil, y te digo ya, que te dice el chaval, mira, esto va a ser imposible, eh, va a entrar sin fuerza, va a entrar, mentalmente, con, pues, un poco más flojo, vamos a decirlo así, pues, el tío sacó el torneo, y, lo sacó tal cual, lo sacó cortando, o sea, es un poco como cuenta de verdad, Tony, de oye, daba igual, no se quejaba, el tío, tenía las cuerdas rotas, y seguía, pues aquí, no podía tirar el dos manos, y tiraba de cortado, y tiró de cortado, entonces, me parecía alucinante, en cuanto a David Ferrer, yo le he visto también, a las 3 de la tarde, y este domingo, me voy a ir con Lolo, y bueno, y con Freddy, con mucha gente, al Campus Tenis Elianés, y, le he visto allí, en Elianés, en silla, a las 3 y pico de la tarde, en agosto, irse con su entrenador Piles, en bici, a trabajar físico, a 40 grados, o sea, lo he visto, y estaba ya, super top, o sea, estaba el tío 20 del mundo, pero este tío, ¿por qué está haciendo, esta animalada? ¿Sabes? O sea, de entrenar un poco, en esa intensidad, no estoy diciendo que, que tú con tu chaval de 15 años, a las 4 de la tarde, te vayas en bici, no, es que le he visto yo, de hacer cosas, por lo que dices tú, de entrenamientos muy fuertes, de, o sea, lo he vivido, el entrenar, el entrenar eso con Ferrer, y es, y, me dejó totalmente marcado, y, de lo que, que voy a decir yo, ¿no? yo no sabía cómo presentarle, y dije que tiene un motor, eh, biturbo, ocho válvulas, porque no, no sabía cómo expresar, este tío es un coche inhumano, he visto de, de trabajar con una pasión, que, fuera de lo normal, de meterle muchas horas, de, no sé, no sé, no sé qué decir de él, que, creo, creo que está muy claro, de que, de que es un referente total, para el mundo del tenis. Vamos a pasar, si quieres a, a, ¿quién crees que podemos traer al podcast? Porque es una pregunta que, que no haya venido ya. Si puede ser. Pues, a ver, en general dices de cualquier ámbito dentro del tenis. Si puede ser del tenis, ahí está, y que tú creas que, que puede estar chulo, que puede seguir la filosofía de, de, del podcast, que te mole como entrenador, o que te mole como, no sé, que digas, ay, pues mira, yo, no sé, alguien de, de tenis, que creas que podamos conseguir. Pues sí, mira, eh, me viene a la mente, eh, Gio Margi, por ejemplo, el, eh, el director de, de Global Legend Tennis Academy. Eh, la verdad es que, es una bellísima persona, es una persona con un bagaje, increíble, porque bueno, él es de Georgia, pero por circunstancias, bueno, que prefiero que si algún día, eh, él participa en el tenis. Ok. Vale, pero bueno, tuvo que irse a Rusia, también ha estado viviendo en Estados Unidos, luego vino aquí a España, tal tío domina perfectamente varios idiomas, eh, fundó aquí su propia academia, eh, el tío, bueno, el trabajo que hace en la academia es brillante, porque, porque no descuida a ni uno solo de los jugadores, eh, el aspecto mental le da mucha importancia, y no solo en cuanto al rendimiento, sino también en cuanto al autocuidado, se preocupa absolutamente por todos, no digo que otros no lo hagan, en otros sitios, eh, pero ya te digo, yo lo he vivido desde, lo veo desde en el día a día, desde muy cerca, y, y bueno, siempre ese afán por querer aprender, por seguir mejorando, creo que, que puede, que podría aportar mucho, y luego también se me ocurre, eh, Vicente Cuairán, no sé si le conoces. Sí, sí, lo conozco, y lo tengo en la lista, lo tenemos pendiente, compañero de psicología. Sí, 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 eh, para mí, de hecho, yo cuando estaba dando mis primeros pasos, y demás, pues, yo se lo he dicho a él, incluso en algún directo que hemos hecho los dos, digo, pues, me pareció un referente, ¿no? Y me lo sigue pareciendo, porque, bueno, empezó hace muchos años ya su andadura, y, bueno, pues, también es un ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, pues, este área tan complicada, es difícil abrirse camino, y fue para mí un ejemplo, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Pero, bueno, como él está más metido en el mundo del tenis, yo creo que puede ser muy apropiado su perfil para este podcast. Ok, ya cuando organizamos las jornadas de especialización de tenis en Cuenca, y él se acordará, ya, ya le llamamos, o sea, que Vicente, totalmente, es un referente. La psicología, lo tengo en la lista, o sea, que hemos coincidido, es cuestión de cuadrar agendas, y, bueno, y de que quiera venir, ¿vale? A nuestro podcast, es lo único. Vale, vamos a pasar al cuestionario que le hemos denominado tiebreak, son siete preguntas breves, dentro intro. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todos los vividos hasta ahora, ¿cuál sería? ¿Dentro del tenis o en general? En general. Si tuvieras que compartir un aprendizaje... Solo un aprendizaje. Vale, un aprendizaje que yo he adquirido. Bueno, el de la perseverancia, o sea, el aprender, y a mí el tenis eso, precisamente el deporte del tenis, cuando, en su día, cuando fui jugador y tal, me lo aportó, ¿no? Es decir, el no tirar nunca la toalla, porque el típico partido que estás a punto de perder, y que al final, confías, no sabes cómo, pero acabas confiando en que puedes darle la vuelta, y se la das, y eso me ha aprendido, claro, eso me ha ayudado, me ha hecho aprender mucho, luego en la vida, pues a abrirme camino en otras cosas, y a perseverar. Muy bien, ok. Segunda pregunta, ¿a quién te gustaría, o te hubiera gustado conocer? Ah, qué buena, qué buena esta. ¿A quién me gustaría conocer? Pues mira, si me lo permites, te digo una persona de tenis, y una persona de fuera del mundo del tenis. Totalmente. Vale, pues mira, a ver, me gustaría mucho, dentro del mundo del tenis, a ver a mucha gente, pero bueno, te digo una persona, me gustaría conocer, pues a Javier Piles, sí, sí, he visto alguna entrevista de él, me parece una persona muy humilde, muy sabia, y que también, bueno, ha sabido, bueno, pues, gestionar eso, lo difícil que es, hacer tantas renuncias en el mundo del tenis, por aquello que a él le apasiona, y tomó esa decisión, y me parece una persona muy coherente, así que sí que me encantaría alguna vez, charlar con él. Qué buena. Y del mundo de fuera del tenis, pues mira, me gusta mucho Matthew McConaughey, me parece un tío muy interesante, más allá del mundo de, más allá de que me parece buen actor, me gusta mucho su filosofía de vida, por lo que él ha contado en algún podcast, o en entrevistas, o lo que sea, y me parece una persona, aunque no le conozco, pero me parece un tío muy auténtico, y que aporta mucho valor a la gente que le escucha, y que le rodea. Así que, como soy un apasionado también del cine, Tony, pues no podía dejarme esto en el tintero. Pues la siguiente pregunta te viene facilita, ¿qué película volverías a ver cada año? Oh, qué buena, qué buena, tío. Pues, venga, pues ya que estoy ahí en el ajo, te digo, te digo una de tenis, y una de fuera del tenis. Ok, venga, tírale, sí, totalmente. Pues mira, me gustó muchísimo, match point. Bueno, a ver, espérate, espérate, porque me lío un poco. Sí, sí, match point, o sea, no la de, no la de la pareja esta, es que hay, joder, es que me confundo un poco, creo que es match point, la de un jugador que llegó a ser, a estar muy por arriba en el ranking, pero luego parece que se iba a retirar, pero luego vuelve. Es hacer match point, se me ha venido en la cabeza, traspotting. No sé por qué. Esa es otra, esa es otra. No, pero es que, es que sabes qué pasa, que hay una que es... Match point, 2005. Sí, creo que es esa, creo que es esa. Ok, si no di otra por si acaso, y no confundimos a la audiencia, otra vez se te viene a la cabeza, que creas que, que puede molar. La de, la de, la leyenda de Bagger Bans, no es tenis, pero es golf, que tiene muchas similitudes por la parte mental. La leyenda de Bagger Bans está basada en un, en un golfista real, estadounidense. Todo conocía a ti. Pues, tío, apúntate, ¿verdad? Ok. Apúntate esa peli, porque, uff, además, si te interesa mucho el tema mental y eso, ahí, pues, hay pautas muy, muy guays. Quitando toda la parte hollywoodiense, que también está, tú hay que decirlo. Está claro. Esto fue uno de las hermanas Williams, que tiene sus detractores y su, y su gente que sí le gusta, que le sabe sacar. A ver, tiene su, su parte hollywoodiense, como acabas de decir. Yo creo, totalmente. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Pues, canción, bueno, la banda sonora de Rocky para mí es un clásico. El Eye of the Tiger es la primera y luego, puf, puf, pues, a ver, si alguna un poco más moderna, pues, hay una de, hay una de Willie Williams que se titula Ego, ¿no? O Ego, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces, como el ego es una parte que todos tenemos y que a veces nos traiciona un poco, pues, pues, me gusta también escucharla por eso, ¿no? Por decir, es importante tomar conciencia y saber cuándo un pensamiento proviene del ego y me está queriendo subir es el ego y cuándo un pensamiento es más coherente y no tiene que ver con esto, ¿no? Así que, bueno, esas son, yo te diría esas dos. Ok. Preguntas psicológicas, personales, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra felicidad? Uf, pues, pues, muy buena. Yo me considero una persona feliz a día de hoy y en general en mi vida, pero fíjate que lo que me viene sobre todo es infancia, esos años felices de la infancia, bueno, y me viene también la naturaleza, fíjate, me vienen, pues, praderas inmensas, bosques enormes, playas paradisíacas, o sea, la conexión con la naturaleza es lo que a mí me carga más las pilas, aparte de las personas cercanas, obviamente, ¿no? Las personas importantes, las personas vitamina, como dice otro referente para mí, que es Marían Rojas. Totalmente, además que Marían Rojas no la nombran tanto en el podcast, pero sí a Mario Puck, este, sí que, sí es, ahí está, que sí que lo está nombrando más gente, pero vamos, Marían Rojas, totalmente, que lo compro ya, es otro referente del desarrollo personal, yo creo, de la psicología, de todo este tema. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de la palabra éxito? Muy buena, pues mira, me viene, te digo tal cual, te lo escupo, tal cual me viene a la mente, ¿vale? Sin filtro, éxito, sin filtro total, porque si lo pienso ya voy a ser diplomático y no mola, nada. A ver, éxito, rodeado de personas, vitamina también, de personas que me quieren, yo eso, me viene a la mente familia, amigos, compañeros, gente que comparte mis mismas aficiones y que tiene respeto por los demás, ¿no? O sea, eso podríamos englobarlo como amor, o sea, el éxito para mí es amor y no amor solo de pareja o algo así, sino amor hacia la vida, ¿no? Pasión, el éxito para mí también es pasión, ¿no? Es también amor propio a uno mismo, ¿no? El querernos a nosotros mismos, desde ahí es donde yo creo que podemos también querer a los demás y, bueno, y hacer un mundo mejor. Esto suena un poco Hollywoodíase, Tony, pero, tío, es lo que me ha venido. A mí no pasa ni media. A mí, en uno de los podcasts me recomendaron el libro de Harir, es un libro que ya te lo recomiendo, y se pega el libro como varios capítulos hablando de amor, pero, claro, la gente entiende el amor un poco más, lo que dices tú, más amor romántico, y te utiliza todo el rato la palabra amor y hasta me costó, me costó entender el libro, esa diferencia entre sentimientos y pensamientos, esa diferencia de algún concepto como este de amor que te lo amplía, te lo amplía mucho, no sé, ahí dejo, o sea que, he querido entenderte con la palabra amor, he dicho, mira, me viene a la cabeza el libro este de Harir que nos lo recomendó Jair Alcolea y me está gustando, me está gustando un montón. Viene una pregunta que siempre os trae distorsión, la pregunta que yo te voy a hacer es la que nos hizo Ana Salas, ¿vale? Y tú tienes que hacer una pregunta al próximo invitado que no sabemos bien quién va a ser, ¿vale? Qué guay. La pregunta es la siguiente, creo que viene al pelo, no le dije quién iba a venir, pero mira, la pregunta que ella hace es ¿por qué crees que se acepta la falta de respeto de los jugadores profesionales a los entrenadores en la alta competición? O sea, ella dice que es verdad que hay algunos jugadores que estamos viendo últimamente que faltan al respeto al entrenador y como que él lo ve como en la euforia de la batalla esto es normal. ¿Y qué pensamos de esto? ¿Qué piensas tú? Y además creo que viene al pelo, ¿no? Como psicólogo. Sí, a ver, mira, o sea, la pregunta es ¿por qué creo que es o por qué...? ¿Por qué crees que se acepta esa falta de respeto? ¿Por qué crees que el entrenador lo acepta? Bueno, yo creo que por un lado es, a ver, habrá muchos casos, supongo, ¿no? Pero en general, por dar una respuesta así más abreviada, yo creo que en general efectivamente tiene que ver con esto que comentabas tú, es como que se acepta como es como un ejercicio entre comillas, ojo, que no es que yo piense así, como un ejercicio de empatía, ¿no? De decir, venga, pues, a ver, está pasando un mal momento y está, o yo qué sé, o viene o al revés o la euforia o, bueno, digamos, tiene las emociones a flor de piel, entonces como que el entrenador intenta ser un poco más permisivo con eso, bueno, venga, o él o ella está dentro de la pista, pues venga, me callo y en este momento tal. Puede que sea también por miedo a lo mejor a que el jugador estalle o se desestabilice más todavía emocionalmente, puede ser una cuestión práctica, ¿no? Es decir, oye, o me callo porque ahora es imposible entrar en razón con él, con ella y transmitirle calma, con lo cual, bueno, pues, me callo y no digo nada y también podría ser por algo parecido, es decir, ahora mismo cualquier cosa que le diga no le va a calar, así que mejor espero a que acabe el partido y a que él esté calmado o ella para poder darle el mensaje que yo considere. Esas son las opciones que yo creo que puede haber, pero que si la persona es un mundo. Está claro y date cuenta, ¿lo permitirías? No, yo no. A ver, tampoco soy partidario o bien de levantarme en ese momento e irme, hombre, a ver, si hay una falta de respeto evidente y ya me llega a incomodar como entrenador, evidentemente me voy, ¿vale? Si llega el caso, pero tampoco soy partidario o de contestar en el momento o lo que sea, pero sí utilizar un lenguaje corporal firme, ¿vale? Es decir, hacerle ver que lo que está haciendo, o sea, es como poner límites y por supuesto, después del partido, dejarle claro que eso es intolerable, eso, porque es que todos entonces estamos contribuyendo a eso, porque es que el tenista que está ahí está también dando un ejemplo, aunque quiera o no, o sea, está dando un ejemplo a las generaciones venideras, ¿no? Entonces no podemos tolerar eso totalmente. Ahora viene tu parte, no sé si ha sido difícil o fácil, pero viene la que tú tienes que hacer una pregunta al siguiente y esperemos que no te mate. Creo que la de Ana le puedes mandar un whatsapp y decir, oye, que ha estado bien, que no, hemos podido responder, ¿sabes? Pero bueno, si quieres ser más malo, te dejamos, o sea, le puedes preguntar lo que quieras. ¿Estará relacionado con el mundo del tenis? No sabemos, entrenador, periodista, preparador físico, no sé. La verdad es que me mola, está muy guay esto, ¿eh? Es bastante novedoso y no lo había escuchado nunca y me gusta, me gusta. Pues mira, a ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, esta pregunta y no va con ninguna intención, ¿no? Ni de que sea difícil ni fácil ni nada, es que es la que me ha venido, ¿no? Ok, bueno, confío ahí en la intuición, ¿no? ¿Qué crees que debe cambiar en el deporte? ¿Vale? Pues vamos a poner un horizonte temporal, por ejemplo, pues de aquí, en los próximos, yo qué sé, 25 años, por ejemplo, por poner así algo definido, pues yo diría, ¿qué crees que debe cambiar en el deporte para para que los valores, digamos, que necesitamos reforzar en la sociedad, el deporte contribuya a ellos? Bueno, lo enreveso un poco. A ver, ¿qué crees o qué cambiarías tú en el deporte para que los valores que se transmiten a través de él ayuden a la sociedad a avanzar o a mejorar? Ok. Espero que iba, iba, no, yo creo que está bien y sin querer saber lo que pasa que te la estaba apuntando y te iba a contestar y yo no tengo que contestarla. Bueno, puedes hacerlo a no ser que luego la escuches y luego la escuchar y tal, pero la pregunta es buena, porque enseguida te he querido yo contestar y no es el momento. Muy bien, pues la hemos apuntado, esperemos que no, que nuestro siguiente invitado la acepte y no diga voy a matar a Luis, para que le sea fácil. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntanos redes sociales o si tienes alguna web, aunque las dejaremos en las notas del episodio, como siempre. Pues mira, mi página web es www.luismarty.com Vale. Esa es mi página web, tengo un blog, que bueno, tengo que ser sincero, hace tiempo que no, como estuve muy metido en el tema del libro, luego con lo de la radio y con otras cosas, con otros proyectos que tengo, pues hace tiempo que no subo material, contenido, pero a ver si lo retomo, ¿vale? Y luego, pues bueno, redes sociales, estoy en Instagram, creo que es luis.marty.com y blanco, estoy en Facebook también, también voy subiendo, fíjate, subo más contenido ahí ahora que a mí, en mi página web. Y en YouTube, ¿verdad? Sí, eso es, en YouTube también, Luis Marti, con Y, en Facebook, Luis Marti, también con Y, y tengo también otra página específica en Facebook, que es Proactivamente, que es, digamos, el sello de mi proyecto. Y creo que estoy en Twitter también, pero Tony, si te digo la verdad, lo tengo en Twitter. La manejas menos. A ver, yo creo que el que te quiera encontrar o por aquí o por allí te encuentras seguro, o sea que, que es, es bueno saber un poco dónde te pueden encontrar y, y ya está, y siempre nos gusta decir las redes por si acaso no, queréis contactar, ¿no? Con, con las personas que estamos trayendo, con los referentes. Bien, pues hasta aquí no, es lo que ha durado el episodio, esperamos que que os haya gustado, que lo compartáis con vuestros amigos, como siempre decimos que nos deis cariño en redes, que nos hagáis comentarios, cada vez me llegan más comentarios, hasta ahora puedo decir que, que muy bien, porque estamos generando ahí una comunidad de gente que me propone pues preguntas a otros, a otros entrevistados o, o que me dice alguna cosa para mejorar o, la verdad es que para escribir algún artículo que sepáis que, todas las, bueno, hay una semana que hago un artículo, otra semana que subimos un podcast, simplemente os tenéis que apuntar a tonifonseca.superstaff.com y si nos queréis mandar alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna cosa, pues estamos totalmente abiertos y hasta aquí ha llegado el episodio, agradecer muchísimo a Luis Marti que haya estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias Toni. Esperamos que hayas estado a gusto. Sí, 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 me ha encantado, yo te agradezco muchísimo tu invitación, la verdad es que me he sentido súper bien, se me ha pasado la hora volando y, y bueno, mi enhorabuena porque me gusta muchísimo el formato del podcast, tanto el que hemos hecho como otros que he escuchado de ti y bueno, pues te deseo mucho éxito con este y otros proyectos, Elianne. Gracias por, también a todos los oyentes, eh, pero gracias una vez más de corazón porque creo que el trabajo que haces ayuda mucho al tenis y en general al desarrollo de cada persona. Ok, no, no podíamos terminar el episodio sin recomendar también tu podcast y no lo hemos nombrado por ningún lado, yo creo, pero dinos, dinos cuál es el título. Sí, pues mira, bueno, es un contenido que se aloja y que se emite, en mi caso, en los martes alternos, bueno, ya hemos terminado la temporada pero en septiembre volvemos y el programa se llama Va de Mente y la emisora se llama Ondaterral.com ahí vamos subiendo aparte de emitirse pues cada semana en esa dirección en esa página web luego también pues están los podcast todos ahí subidos y ahí es para el mundo del deporte, el mundo del arte, el mundo de la empresa así que bastante amplio. Ok, es que no, no quería, no quería que se me olvidaran porque sí que escucha alguno y molan y digo, hay que recomendarlo también. Pues nada, hasta aquí como siempre decimos nos vemos en las pistas y un fuerte abrazo a todos. Ok, muy bien, Dios adiós, un abrazo. Adiós. Adiós.